Hola colegas, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Domingo Devia, Ableton Certified Trainer de Buenos Aires, y en este vídeo vengo a mostrarle 10 razones para usar MEL, el nuevo sintetizador de Ableton Live 12. Acompáñenme. La primera razón es que MEL tiene 24 motores de síntesis. Sí, sí, escucharon bien. Podemos utilizar dos de estos 24 motores de síntesis que tiene disponible para aburcar en la cantidad de sonidos que podemos crear. Escuchemos. La segunda opción es que estos motores de síntesis tienen dos parámetros muy sencillos que podemos ir utilizando para cambiar el sonido. Estos parámetros, además, van a ir cambiando dependiendo el motor de síntesis que nosotros vayamos seleccionando. Es muy sencillo jugar con estos parámetros para lograr un sonido novedoso. La razón número 3 es que me permite poner MEL directamente en escala. Activando este parámetro, todas las notas que yo esté tocando o haya grabado en el clip van a estar en la escala global del proyecto. Además, algunos de los motores de síntesis van a variar su comportamiento dependiendo de la escala que esté seleccionando. Esto quiere decir que si yo activo o desactivo la escala, algunos de los motores de síntesis van a tener un comportamiento diferente si tienen o no prendido este parámetro. La razón número 5 es la cantidad de filtros que tenemos. Tenemos 17 filtros, en este caso, que también van a ir modificándose los parámetros que se muestran en la parte derecha dependiendo de cuál utilicemos. Esto nos permitirá tener un montón de opciones para modificar el sonido a partir de los filtros. La razón número 6 es que tenemos un limitador. Este limitador en la salida evitará que el sonido salga con demasiado volumen. La razón número 7 es la gran cantidad de moduladores que tengo para utilizar. Cada uno de los motores de síntesis tiene además de dos envolventes, dos LFO que nos permite modular un montón de parámetros que vamos a ver a continuación. Pero no solo eso, tengo además el LFOFX que depende del primer LFO pero me permite utilizar con diferentes parámetros para modificarlo cambiar casi totalmente la forma con que se comporta. La razón número 8 es esta matriz enorme de modulación que tenemos por cada uno de los motores de síntesis donde podemos configurar 25 parámetros para que sean modulados por las envolventes y los LFO. No solo eso, la razón número 9 es que tenemos una sección de modulación cruzada, donde las envolventes y el LFO del motor de síntesis número 1 pueden modificar los parámetros del motor de síntesis número 2. Así como de los moduladores del 2 pueden modificar los parámetros del motor 1. La última razón es esta sección de modulación que me permite utilizar el MPE para modular cualquier parámetro de los que tengo en la tabla. Recordemos que el nuevo PUSH3 ahora viene con MPE incluido, por lo cual podemos utilizar esta tabla para modular cualquier parámetro utilizando MPE. Mi nombre es Santiago Domingo Devia y estas fueron mis 10 razones para utilizar MEL, el nuevo sintetizador de Ableton Live. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!